hola qué tal gente cómo están espero que se encuentren muy bien aquí les saluda a fer alex una vez más les traigo una nueva reacción y en este día les traje la reacción del del temita nuevo de adex y now y el tema se llama fruto prohibido bueno esta canción mucha gente me estaba pidiendo que reaccione en los comentarios de youtube me decían ebro reacciona esta canción en instagram ebro reacciona esta canción ya me cansaron ya me cansaron nada mentira mentira vamos reaccionar vamos reaccionar no se preocupen vamos reaccionar este temita de adex y now a bueno antes de comenzar con esta redacción les pido como siempre que me decían en instagram ahí está apareciendo la pantalla búsqueme cómo será el ex oficial para que no se pierdan de nada así que nueva que decir de mole play dirigido por mou mouly wang y qué pasó con iván trochan o qué pasó qué pasó qué pasó con iván trochan o que ya no trabaja más dios que ya no trabajan más con iván trochan o no trabaja más con iván trochan o dirigido por mouly wang primera impresión a me sorprendieron con eso me sorprendieron con eso indiscutible a veces no me quieran ni ver siento que somos desconocidos miren el peinadito de adex y mire mire esos rulitos no siempre cambia de luján adex y adex y adex y adex y adex y no para de cambiar el look tú estás tú me quieres tener el que nadie sea derecha tarde que sea un día lo que se sabe que acaba lo que se sabe siempre acaba mala ajá a eje no mire 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 la fachita que tiene adexe no 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 la facha que tiene adexe tremendo mire 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 cómo está serio el nau está muy serio está muy serio está muy serio a una aventura más divertida si huele a peligro el vídeo está qué puedo decir vista de 10 el vídeo está de 10 siempre está de 10 los vídeos de adexe y now no oculto todas las fotos que tienes conmigo y si me dices digo lo que quiero contigo y mi gente mi gente este ritmo que sería reggaetón dembow que sería porque creo que para mí está mezclado reggaetón y demboga creo que está mezcladito mezcladito el sonido el ritmo digo y tú lo sabes bien el oscuro es tu lugar preferido no las bailarinas siempre de 10 no ese rolito le quedan de 10 en agua tremendo tremendo eso no como siempre de 10 no sé qué decir no sé qué decir perdón por por repetir la misma palabra pero está de 10 el tema está de 10 lo que se sabe acaba la verdad últimamente últimamente que puedo decir de adexe no que puedo decir en todas las reacciones siempre digo que te cantan de 10 que son faceros y que puedo decir que más puedo decir de adexe no no puedo decir más nada son tremendos artistas y encima están creciendo cada vez más con la música está mejorando mucho donde tenés el fruto prohibido no lo veo aquí donde está el fruto prohibido donde está el fruto prohibido porque siempre sale mal dejémoslo no justo porque fluya en la plural y no es verdad lo que por ahí de mí decían que nuestro secreto yo no guardaría tremendo lo que tiró en agua tremendo tremendo que es lo que contaba bro que es lo que estás contando a la gente a ver qué es lo que nos estás contando qué es lo que nos estás contando tremendo tremendo a tremendo estoy repitiendo cada rato esa palabra pero tremendo 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 el de mitad de de adexe y no el temita nuevo fruto prohibido dime si crema dime si crema está repitiendo ese servicio es ese servicio están repitiendo muchas veces me olvidé el corito que lo que se venía que es lo que se venía a veces no me quedan y siento que somos conocidos no tanto me quiere tener que nadie se entere que se ha escondido mire 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 la facha de adexe y no digo adexe y no no mire la facha de adexe no tremendo todo de negro todo de negro miren ese collar no lo que se sabe acaba mal no se puede saber la verdad pero si te quieres lo que se sabe se acaba mal acá tenés tu fruto tu fruto digo tu fruto prohibido la verdad todavía no entiendo por qué ya no están trabajando con iván troyano qué es lo que pasó con iván troyano indiscutibles baby bueno mi gente como esto estaría misión al final con esta reacción estaría misión al final la verdad me gustó me gustó el de mitad me gustó me gustó no me sorprendieron mucho pero me gustó un reggaetón con dembow creo que estaba mezclado del tema pero la verdad me gustó del 1 al 10 le tiró un 8 un 8 a un 8 18 18 porque la verdad no me sorprendieron mucho creo que cada tema que están estrenando el ritmo se parecen se parecen mucho y pero bueno pero bueno me gustó me gustó el de mitad así que bueno espero que les haya gustado si les gustó ya saben dejen su like y su comentario y si todavía no están suscritos a mi canal suscríbanse y activen la campanita así que mi gente hasta la próxima no 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 no